La Iglesia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Galán, abre este sábado 10 de agosto un nuevo espacio de oración, esta vez para estudiantes de diferentes instituciones educativas, públicas y privadas, con el fin de que por medio de la fe y sus conocimientos en las pruebas Saber 11 del 2019 tengan a Dios en sus corazones. Bueno, como sabemos todos, el domingo 11 son las pruebas Saber IFES para los chicos de 11 grado, prueba que les permite, que les ha permitido capacitarse de manera especial en los colegios en los últimos dos años con los pre-IFES y tener posibilidad de ingresar a la universidad los que puedan hacerlo. Para esas pruebas IFES en todos los colegios de Rancaermeja, cada uno a su manera hizo los pre-IFES, algunos dos años, otros solamente este año. Los chicos ya están preparados, ya lo que fue, fue en la parte de capacitación. En muchos colegios han hecho una preparación espiritual, donde lo han organizado. Como párroco y pensando en mi colegio donde trabajo, pues organizé una Eucaristía para el día de mañana. ¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro de oración para los estudiantes? El padre Jairo Portala de la Parroquia María Auxiliadora explica estos objetivos. Invitación abierta a todo Barranca Bermeja, a todos los alumnos de 11 grado que quieran colocarse en las manos de Dios para que les acompañe con mucha paz, con mucha sabiduría, con mucha tranquilidad, esas pruebas de IFES. Los chicos ya se prepararon, ya, como dije, lo que fue, fue, ya lo hicieron. Algunos colegios han tenido retiro espiritual. Yo lo tuve con mi colegio estos tres días, con los tres once del colegio, preparándolos de manera espiritual para estas pruebas de IFES. Pero mañana queremos nuevamente hacer una celebración especial para pedir al Dios de la vida que bendiga a los chicos. Y hay un signo muy bonito, bendecimos el lápiz, el borrador, el sacapunta que utilizarán en las pruebas IFES. Pero lo más importante es bendecir a los muchachos que se presentan el domingo a estas pruebas. Sin embargo, la comunidad de Barranca Bermeja que quiera participar podrá hacerlo desde las seis de la tarde en la Parroquia María Auxiliadora, donde la temática principal serán los alumnos de grado 11 a diferentes colegios públicos y privados de Barranca Bermeja y el país. Gracias. 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 Gracias.